Hace tiempo navegué por un rey. Obedecía a hombres opulentos y privilegiados. Pero hoy... No me inclino ante nadie. Solo debo lealtad a mi tripulación y a aquellos que sufren bajo la tiranía de los reyes. Con sangre y acero desafiaremos el orden establecido y recuperaremos lo que es nuestro. Los capitanes maldecirán nuestra bandera y los reyes la temerán. Y mientras vemos sus imperios desmoronarse en los mares un nuevo mundo nacerá para nosotros. ¡Suscríbete al canal! Vamos todos, colegas, al mar hay que tarpar. Barcos, mercaderes, tenemos que abordar. Mucho ron hay que llevar, pues nunca puede faltar para poder emborrachar y así poder ganar. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Si quieres verme caer, mucho tendrás que hacer. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Pues siempre vamos a vencer, 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 vencer. ¡Sí! El mar es nuestra vida y el barco es nuestro hogar. Boteando el horizonte, buscando algo que atracar. Monedas y diamantes y el amor de una mujer. Todo lo que desea, ahora hará en mi poder. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Si quieres verme caer, mucho tendrás que hacer. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Pues siempre vamos a vencer, 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 vencer. ¡Sí! Batallas y aventuras, grandes rescates y fugas. Si lo que quieres es acción, sube a mi galeón. Dar la vuelta al mundo con mi tripulación. Rufiales, malandrines, entorno a la destacación. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Si quieres verme caer, mucho tendrás que hacer. El mar somos la ley y siempre nos debes temer. Pues siempre vamos a vencer, 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 vencer. ¡Sí! Robar más aviones, las luchas, más más, saquear por el ancho, más, cabalgar las olas, hasta tu ciudad. Fuego, caos y destrucción, esta es mi tripulación. Somos tu madre puta y ahora entramos en acción. Robar más aviones, las luchas, más más, saquear por el ancho, más, cabalgar las olas, hasta tu ciudad. Fuego, caos y destrucción, esta es mi tripulación. Somos tu madre puta y ahora entramos en acción. Tu madre puta y ahora entramos en acción. ¿Me preguntáis si el nuevo capitán puede ofreceros una vida de tesoros, saqueos y aventuras? Sí. ¡Suscríbete al canal!